Bueno, pues en primer lugar y sobre todo creo que lo primero es agradecer los servicios municipales y empresas concesionarias que como siempre han estado a la altura de un evento extraordinario como ha sido este episodio de tormenta que ha azotado la ciudad y también lamentar que el bipartito no haya informado a la ciudadanía de cuál es el balance de daños, cómo y cuándo se va a proceder a restablecer la normalidad por completo y también hemos echado en menos el que hayan informado de cómo dirigirse, de por qué caminos, por qué canales para comunicar cualquier desperfecto y cualquier anomalía que hayan podido sufrir los castellanenses.